¡Mamá, es aquí! Ya hemos llegado. Hay una habitación libre solo para esta noche y está en la primera planta. Recuerdo el techo. Creo que esa era mi cama. ¿Hola? He pasado muy mala noche. Había un ruido. Seguro que otros se lo habrán dicho. Era como si dieran golpes, no sé. Qué curioso, porque nadie me ha dicho nada de ningún ruido. ¿Somos las únicas huéspedes? Soy cineasta y he venido aquí con mi madre para intentar escribir un guión sobre mi madre y yo. ¿Mamá? Aquí hay recuerdos que no son felices. Hago la ronda después de que anochezca. Es entonces cuando me invaden los recuerdos. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡יה cunklos feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Suscríbete! ¡Cumpleaños feliz! ¡Gracias!